Los noticieristas presentan el show de los espectáculos y la cultura con Sarvani Yáñez. Hola Sarvani, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días Luis Alberto y para toda la gente que se encuentra esta mañana sintonizándonos en los noticieristas a lo largo y ancho de Sinaloa. La verdad es que apenas es martes y la información ya está más que emocionante. Y bueno, vamos a arrancar con ella y primero que todo vamos porque la Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar. Tras la salida de Chanik Berman de la que hablamos justo el día ayer por la mañana, pues bueno, han habido una serie de acusaciones y también desacuerdos que la verdad han causado bastante polémica. El caso es que Chanik Berman a la hora de salir de la Casa de los Famosos pues dio declaraciones, digo por estar herida precisamente por la decisión que el público había tomado. Sin embargo, pues tocó el tema delicado acerca de Mario Bezares y la muerte de Paco Stanley. En una posgala, que es algún programa que pues sale precisamente para hablar de los detalles que no pueden salir en televisión abierta. Chanik Berman pues argumentando que pues odiaba verdad a Mario Bezares también pues compartió que él había sido culpable de la muerte de Paco Stanley. Literalmente que él lo había puesto en el lugar de los hechos y la verdad es que esta declaración, tras más de 25 años de pues algunos procesos legales que Mario Bezares y su familia han tenido que enfrentar, no gustó para nada sobre todo a su esposa Brenda Bezares, quien ya hizo público también que pide una disculpa pública y que Chanik se arrepienta de lo que dijo o al contrario ella va a proceder a demandar por difamación, sobre todo por este tema que ha sido tan polémico como lo habíamos dicho tanto para en este caso Mario Bezares y su familia y bueno posteriormente también porque pues lo que se busca es limpiar precisamente su nombre de este tipo de malentendidos. Tras esta declaración pues estaremos observando qué es lo que Chanik Berman decide después de la petición de Brenda Bezares y posteriormente pues Brenda Bezares fue tajante y dijo de no ser así habrá una demanda por como les había dicho difamación que la verdad se hará pues para que tenga poder de su palabra o que entiende el peso que tienen las palabras que se dicen. Por otro lado pleitos en la casa de los famosos el día de ayer algunas declaraciones bastante fuertes con índoles pues la verdad de bullying y acoso que pues se busca que se investiguen en la producción y que estaremos trayéndoles a la mesa en los próximos días. Mientras tanto vamos a cambiar de tema y la verdad es que pues un hecho lamentable lo que voy a compartirles a continuación. La bellísima Mariana Ceobane pues si bien se ha mantenido un tanto al margen de lo que pasa en el día a día de su vida ha compartido también pues un trago amargo que tiene que pasar nuevamente en sus días ¿no? Y es que en el 2019 se había enterado, se había hecho público que Estela García, su mamá, había padecido pues de un tipo de cáncer que había sido bastante agresivo y sin embargo pues también el mismo de 2019 ella había hecho público que había logrado vencer a esta terrible enfermedad. Sin embargo tristemente hace público nuevamente que el cáncer regresó a su madre Estela García y que bueno finalmente ha pasado unos malos momentos pues de dolor, también de desgaste físico, de desgaste emocional para la familia pero bueno ella finalmente dice ¿no? que espera que Dios le permita a la señora vivir el tiempo con calidad y la verdad que prefiere que sea en calidad y no en cantidad haciendo referencia pues al avanzado estado de enfermedad que Estela García atraviese. Sin duda alguna pues esperemos que logre toda la familia unirse más y que puedan enfrentar esta enfermedad y lo hagan de manera exitosa. Existen los milagros sin duda alguna y toda pues en este caso la buena vibra para Mariana Ceobana y su familia en este trago amargo que nuevamente están pasando. Y bueno ya para finalizar rápidamente pues que Chihuahua ha sido de verdad que de las pocas entidades federativas del país que ha sido tajante a la hora de no corridos. Y la verdad es que ha sucedido con varios artistas que se han presentado en su momento el Commander tuvimos también a los prófugos del anexo que se olvidaron de esta enorme y tuvieron que pagar una jugosa cantidad de dinero y bueno Luis R. Conríquez fue quien el 28 de julio se presentó en Chihuahua empezó a cantar corridos y bueno la dinámica es esta en Chihuahua no permiten cantar corridos ni decir palabras altisonantes por no decir groserías evidentemente algo complicado para la música de Luis R. Conríquez que bueno hizo público el descontento porque va a pagar algo así como 900 mil pesos de multa por lo que sucedió precisamente el pasado 28 de julio en Chihuahua. La verdad es que lamentable la declaración que hizo el artista que la verdad también me pareció un poco profesional fue que pues de haber sabido mejor ni iba. Pero bueno finalmente creo que Chihuahua es uno de los estados que ha sido bastante pues respetable en ese sentido y bueno también ¿no? El consejo para las agrupaciones es que pues si vas a presentarte en un estado antes te cheques cómo está en este caso la legislación y sobre todo en este tipo de temas que pues la verdad no es el único estado que está regulado en ese sentido pero sí de los que más está pues cobrándole a los artistas por no respetar esta normativa. Así que pues con esto llegamos a la parte final de los espectáculos esta mañana ya saben que mañana tendremos también más información acerca del mundo de la farándula y cómo la ve Luis cree que aquí pronto pueden implementar algo así yo creo que en Sinaloa no es factible ¿no? Sí fíjate que hace algunos años se aplicaba ¿no? en el sexenio de Mario López Valdés y ciertamente también fue muy polémico sobre todo pues imagínate cuando había Palenque ¿no? Este pero bueno se fue diluyendo la medida hoy sin estar liberado abiertamente pues ya está permitido ¿no? Pero hace algunos años sí estuvo también restringido. Sí la verdad es que pues algo complicado sobre todo porque la banda sabemos y en este caso pues los cantantes del regional mexicano eso de los corridos les gusta bastante digo finalmente pues cada quien tiene la libertad de expresarse pero también los estados tienen la libertad de tomar estas determinaciones. Efectivamente pues muchas gracias muy pendientes.